El nombre es María, soy productora de 60 minutos antes de la medianoche. Como ya sabrán, este es nuestro último programa. Desde que comenzamos a investigar la pista detrás de esta libreta, hemos sido sistemáticamente desprestigiados, amenazados, perseguidos, despedidos. ¿Tienen algo más para esta noche? Dependemos mucho de lo que diga o confirme Marcato al aire. El señor es el líder de una secta de fin del mundo. Ayudó a mucha gente. ¿Con brujería? ¿Con? ¿Perdón? ¿Creen en Marcato? Algunos sí, otros no. Puedo ver a través suyo como si fuera un cristal. Y dígame a ver qué es lo que ve. Miedo. Historia de lo oculto es una película que combina terror con thriller y conspiraciones gubernamentales. Cuenta la historia de un grupo de periodistas que tiene un tiempo acotado, que es lo que le queda al programa que hacen al aire, para desentrañar una conspiración que vincula al gobierno nacional con un aquelarre de brujos. La idea vino un poco con la posibilidad que tenía de hacer mi primera película y la necesidad, por mi parte, de mezclar y meter todo lo que me gustaba a partir de esa mezcla de, por un lado, los expedientes X, todos los hombres del presidente, volver a Rosemary, que eran cosas distintas, tratar de hacer que funcionen y de ahí sale esa mezcla de géneros que me parece que es como el motor de la historia de lo oculto. Por un lado, periodistas investigando un caso de corrupción, pero que está vinculado con el mundo de lo fantástico, de lo sobrenatural. Lo que fue el desarrollo del guión fue más que nada un trabajo mental de casi dos años en mi cabeza, casi sin escribir nada. Y una vez que dentro de Tangra Mecine, que es mi productora, decidimos comenzar con la preproducción de la película, fueron dos semanas, tres semanas de escritura de guión, desde la primera palabra en la primera página hasta que comenzamos a reproducir. En Historia del oculto trabajamos con varios actores con los que ya habíamos trabajado. Como esta era mi primera película, quería estar rodeado de gente a la que conociera y que sabía que iba a compartir el tono y la estética de la película. Después, varios otros recomendaciones, casting, salvo por un par de excepciones, es todo equipo de La Plata, tanto delante como detrás de cámara. Hubo algunos personajes que fueron escritos ya con los actores en mente y otros que terminaron de configurarse gracias al aporte de estos actores. Es un guión que es muy de causa y efecto, de pregunta y respuesta y de avance de lo que tiene que pasar. Improvisamos sacando cosas. Como parte del juego, para nosotros era que el espectador terminara de armar la película en su cabeza. La estética de la película se fue dando conforme íbamos desarrollando el concepto general. Todo lo que tiene que ver con el blanco y negro o los cambios en el rótulo de aspecto eran quizás cosas caprichosamente estéticas, pero conforme fue evolucionando la narración, tienen un valor dramático. El mundo de los medios tradicionales es muy importante para mí porque me crié alrededor de ellos. Tanto la radio, la televisión por cable o la televisión abierta de Buenos Aires, que a Carmen de Patagones, donde crecí, llegaba por cable. Fue como la primera cuna donde descubrí el cine, las series, incluso los programas de televisión, como los que intentamos retratar en Historia del Oculto, al estilo de La Clave, de Tiempo Nuevo, que no eran programas que estaban destinados para mí de manera consciente, porque yo era un chico, pero que tenían un efecto de espectador pasivo y me generaban cosas que ahora tratamos de regenerar en la película. Del thriller, de conspiraciones particularmente, me gusta esa sensación que está todo mal, pero de que existe la posibilidad de que luchando esté todo bien. Los personajes en Historia del Oculto particularmente, o en Todos los Hombres del Presidente, tienen como una cruzada casi poética, casi romántica de encontrar la verdad. ¿Qué va a pasar una vez que esté esa verdad revelada o que el público tenga toda la información para tomar sus decisiones? Es otro cantar, es la democracia, pero particularmente ese rol de que hay algo que está escondido, tiene que ser revelado. Me parece romántico, importante y también como formador de mi propia personalidad. El balance de esta primera película es muy positivo. Por un lado, pude sacarme la gana de poner estos elementos en la película y de hacer la primera película que yo quería hacer. También ganar un poco más de confianza en mi persona como director en rodaje, porque venía de laburar muchísimo en animación y es una experiencia totalmente distinta. Y quizás, bueno, también confiar en la producción y en mi mirada. La película tuvo un muy buen paso por festivales, ahora que está en el streaming también. Es una idea que es quizás un poco extraña, difícil de vender en primera instancia, pero en la que tanto yo como el resto del equipo creímos y confiamos y encontró a su público. El mundo de las plataformas está cambiando y va a cambiar definitivamente la manera que hacemos el cine y que consumimos el cine. Por un lado, por la manera que estoy criado y que he consumido películas toda mi vida, me encantaría haber podido ver Historia de Oculto en un cine. Pero a su vez, las plataformas permiten una federalidad que permite que la película se vea en todo el país y en todo el mundo. Y eso de última también, cuando sos realizador, y lo más importante de última es que tu obra llegue al público que vos esperás o incluso uno que pueda sorprenderte, termina siendo, me parece, más importante que el lugar donde finalmente se vea. ¡Gracias!